vea la hermosa vista aquí en alemania mire el campo hermoso allá podemos observar los generadores de energía esas esos abanicos que ustedes ven allá que dan vuelta son generadores de energía si lo ven al fondo mire esta hermosa vista aquí vea campo hermoso un camino para ir a un pueblo que está por allá arriba el pueblo vea vea qué bendición esta hermosura este paisaje qué hermoso este paisaje alemania por allá pasa la vía mire qué bendición poder disfrutar de esta hermosura en este día hermoso acá en alemania qué bendición por abajo pasa la vía mire